En el cementerio de La Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, se llarezó una emotiva despedida a los restos del músico y militante político, el chango Farías Gómez. Al chango yo lo recuerdo desde décadas atrás, cuando no solo lo admiraba en relación a la innovación musical que estaba haciendo y que es tan necesaria para el desarrollo del folclore y la música nuestra, sino en esa consistencia política, ética, que supo mantener a lo largo de todos sus años, y dejé de verlo en el último tiempo, pero sí lo recuerdo y creo que esto de alguna manera es un hecho lamentable tanto para la cultura, tanto para la música, como también para una política nacional que él de alguna manera reivindicaba con un sentido popular muy profundo y muy sincero y auténtico desde que nació hasta que falleció. Yo tuve la oportunidad de conocerlo de la otra parte, de la legislatura, de todo lo que es la defensa de sus proyectos, realmente era muy trabajador, muy apasionado, muy vemente, con sus cosas, obviamente que giraban en torno a la cultura y a la defensa del proyecto nacional y popular. A él le debemos el antecedente de lo que hoy se convirtió en una ley nacional, que es el feriado de los carnavales. Se nos va el chango Farías Gómez y no tiene reemplazo. Esa actividad múltiple del chango, de música, con ese talento enorme. No se puede hablar del folclore argentino sin recordar lo que él hizo con los huancaguá, músicos populares argentinos. Ahora mismo me contaban que estaba haciendo un encuentro por la emancipación. Es más, hace dos semanas lo fui a ver, tocando en la Unión Ferroviaria, en ese programa que tiene la Secretaría de Cultura de los sindicatos y la cultura. Para mí es un hombre irreemplazable. Valoro mucho, me gusta mucho que el adiós al chango sea acá en Telam. Nos tocó compartir una legislatura complicada, y cuando complicada por los sucesos, nos tocó dar la pelea por la verdad y la justicia en el caso de Cormañón. Y ahí el chango estuvo a la altura de las circunstancias, contra todas las presiones. Y yo guardo un gratísimo recuerdo de aquel momento, donde gran parte del sistema político se le venía encima al chango, como se me había venido encima a mí. Y cuando le tocó definir, definió por el lado de la justicia y la verdad, que son los valores que había defendido toda la vida y que defendió hasta el último momento. Fue el primero en todo el país que propuso una ley y se aprobó, donde se volvió a decretar que los días de carnaval fueran feriados. Está la ley de cultura, la ley de salud. Y son muchísimas leyes, entre las cuales la mayoría las compartimos. Y eso es lo que vamos a extrañar también mucho del chango. Ese afán, esa política, ese entusiasmo por poner la política de vuelta en el ciudadano común y ese peronismo tan arraigado que tenía él.